Entonces una de las historias interesantes es esta, cuando a Mangoré le piden obras fuera de su programa, tocó dos obras, él ya se sentía muy nervioso que nunca iba a poder iniciar su programa, entonces en ese momento terminando la segunda pieza que le pido al público, inicia y toca el himno nacional. La gente en ese entonces había un poquito más de fervor cívico, entonces se levantan y cantan el himno nacional e inmediatamente terminado el himno nacional, Mangoré inicia con su primera pieza. Y es así como él desarrolla muy bien el programa, la gente le aplaude emocionada por tocar ya una pieza salvadoreña y obviamente pues toca muy bien. Entonces a raíz de eso lamentablemente la partitura no quedó guardada y el hecho de haber conocido a los discípulos más o menos me atreví a hacer una transmisión del himno nacional de El Salvador en Quintana Casa. Música 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 Y así sigue el himno nacional de El Salvador. Música